Ya lo sabía. Impresionante. Busquemos una forma de entrar. Tengo las habilidades perfectas para lidiar con esta situación. Tengo mejores cosas que hacer que ponerme a intentar resolver esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Un comité de bienvenida? ¿Por qué parecen tan enfadados? Sabían que veníamos, ¿no? Me parece que alguien se olvidó de avisarles. ¡Defendeos! Maravilloso. ¿Alguien conoce un lugar en el que no quieran zurrarnos? Nos, sí. Te, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De quién es ese avión? Creo que algunas piezas podrían sernos útiles. ¡Hora de rebuscar en la chatarra! ¿Eh? A ver qué encontramos. ¡Suscríbete! 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 A veces me cuestiono nuestras elecciones a la hora de construir cosas. ¿Para qué narices sirve esto? Bueno... ¿No es obvio? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Calmaos de una vez. Groff nos ha invitado, ¿recordáis? Esto será un paseo por el parque. Simios de Ciudad Gorila, llevadnos con vuestro líder. Saludos, oh gran... ¿Solobar? ¿Quién es este tío? ¿Dónde está Groff? Groff ha sido desterrado de aquí. Ahora yo gobierno Ciudad Gorila. Groff fue específico. Teníamos que reunirnos aquí. Es correcto, señor Luzor. Gracias por aceptar mi invitación. ¡Solobar! Acabaré contigo y recuperaré mi ciudad. Inténtalos iguales. Muy listo, Groff. Hacerme salir con tus mascotas. ¡Eh! Veamos cómo os sienta esto. ¿Creéis que podéis detener a Lex Luzor? No. Esta ciudad ya no te pertenece, Groff. Ríndete antes de que se me agote la paciencia. Esto es parará a los pies. Soy mejor líder para nuestra gente de lo que fuiste tú, Groff. ¡Acepta que tu tiempo pasó! ¡No! ¡Veamos cómo os sienta esto! ¡Veamos cómo os sienta esto! ¡Veamos cómo os sienta esto! Esta ciudad ya no te pertenece, Groff. ¡Os aseguro que pagaréis por eso! ¡Guardias, detenedlos! ¡Va por los intrusos! ¡Ahora el mundo será testigo de mi inteligencia superior! Soy mejor líder para nuestra gente de lo que fuiste tú, Groff. ¡Acepta que tu tiempo pasó! ¡Acepta que tu tiempo pasó! ¡Esto os parará a los pies! ¡Esta ciudad ya no te pertenece, Groff! ¡Ríndete antes de que se me agote la paciencia! ¡Veamos cómo os sienta esto! ¡Os aseguro que pagaréis por eso! ¡Soy mejor líder para nuestra gente de lo que fuiste tú, Groff! ¡Acepta que tu tiempo pasó! ¡Vuestros trucos no servirán de nada! ¡Vos guardias se encargarán de vosotros! ¡Atrapadlos! ¡Andres! ¡Ken слonjo! ¡Deis! ¡O Jump! ¡No! 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 ¡Esto es la paz! ¡Oh ! ¡No! ¡No quería tener que hacer esto! ¡Esto es para dar a los pies! ¡Simios de Ciudad Gorila, inclinaos ante Gros! Ciudad Gorila vuelve a ser mía. Gracias por ayudarme, Luthor. No me has dejado ninguna alternativa. Si te hubiera explicado mi plan, Solovar lo habría visto en tus pensamientos al leerte la mente. En cualquier caso, ¿cuándo necesites ayuda? Pues ¿ahora qué lo dices? ¿Ah? ¡No!